A Dios se le ocurrió que haría bien cruzar nuestros caminos Hacer de tres cuerdas un hilo Hacer de dos un solo amor Y así llegaste Como un sueño pareciste Como promesa que se viste De realidad y de color Y con mirarte Supe que el amor existe Porque fue Dios El motivo y la razón De estar aquí Tú y yo Que íbamos siquiera imaginar Que pudiera tu mano yo tocar Y así llegaste Como un sueño pareciste Como promesa que se viste De realidad y de color Y con mirarte Supe que el amor existe Porque fue Dios El motivo y la razón De estar aquí Tú y yo Que íbamos siquiera imaginar A Dios se le ocurrió que haría bien cruzar nuestros caminos Hacer de tres cuerdas un hilo Hacer de dos un solo amor Hacer de tres cuerdas un hilo Hacer de tres cuerdas un hilo